Sí, es uno de los días más calurosos del año y sabemos que el alivio llega cuando entramos a algún lugar con aire acondicionado. Pero sabemos también que para ahorrar energía debemos tenerlo a 24 grados, lo hemos dicho ya en reiteradas oportunidades. Pero también sabemos que bajar la temperatura del aire acondicionado nos puede generar algún inconveniente. Sobre todo estamos en un espacio bastante fresco adentro con aire acondicionado y bueno, salimos y el calor. Los 40 grados golpean y golpean muy fuerte. Este ahora atender precisamente a que puede traer inconvenientes en la salud, extremar precisamente el uso del aire acondicionado. En este caso, la recomendación de una neumonóloga. En estos días de intenso calor solemos pasar de ambientes con temperaturas muy altas a otros extremadamente refrigerados, lo cual puede afectar nuestras vías respiratorias. Lo ideal es que el aire acondicionado se mantenga en unas temperaturas entre 25, 24 hasta 26 grados y sobre todo tener limpio y acondicionado ese aire. Porque muchas veces en los filtros, cuando no tienen un mantenimiento correcto, acumulan un montón de bacterias y hongos que muchas veces en personas predispuestas pueden generar afecciones respiratorias altas, como sinusitis, dolor de garganta y demás. Y con respecto a esto, lo del dolor de garganta, muchas veces dormimos con un poquito más de frío que de calor y a la mañana nos levantamos con chucho de frío, dolor de garganta y demás, y podemos confundir estos síntomas, bueno, con lo que ya conocemos y ampliamente no está afectándose mucho tiempo, que es el COVID, ¿no? Si bien las consecuencias no suelen ser graves, hay que estar prevenidos. Durante el día, si uno está en un ambiente muy caluroso y entra, no sé, por ejemplo, a un banco que maneja temperaturas muy bajas, sí, eso puede producir afecciones respiratorias como tos, rocospas y demás consecuencias del cambio brusco. Siempre es recomendable que las locaciones con aire acondicionado tengan igual ventilación, sobre todo en tiempos de pandemia. Si son lugares públicos, tienen que estar abiertos, digamos, donde uno está con personas que no saben, digamos, en qué contacto tuvo con otras personas y demás. Debe estar aireado, refrigerado, pero sí ventilado por esa cuestión, porque la circulación de aire disminuye la transmisión de COVID.